Ante los constantes daños que se han presentado con la tubería de 18 pulgadas que suministra el agua a gran parte de la ciudad, en algunos barrios el servicio del preciado líquido ha mermado en viviendas donde todavía no llega con fuerza el agua para los gastos diarios. El día lunes en horas de la madrugada se registró un andaño en la tubería de 12 pulgadas de la línea de conducción desde la planta de tratamiento El Llanito. La empresa ingresó con todo su personal operativo y también con todo el personal físico operativo y los contratistas para poder hacer el restablecimiento y la reparación rápidamente y restablecer el servicio de agua potable a la ciudad de Ocaña, en alguna parte también de la ciudad que se vio afectada. No obstante, algunos barrios han permanecido varios días en el servicio de agua que no llega constantemente, sobre todo los sectores periféricos de la ciudad. De los sectores altos que se han visto perjudicados como Villa Paraíso, sectores como también Ciudadela Deportiva, Olivar Dolonso, Parte Alta, para revisar el estado de la tubería porque en algunas oportunidades puede tener una obstrucción o taponamiento en las acometidas. Entonces la empresa viene realizando estos trabajos, pero que de una manera general está dentro de los términos de lo que consideramos normal en la parte ya operativa. Estas son las calles en sectores que deben ser cambiadas en sus tuberías, pero que no se ha hecho el trabajo por las adecuaciones de la vía, como la calle del barrio El Tejarito que presentó daños en la tubería desde el pasado lunes.